Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos con esta nueva temporada y hablando pues de un error o un código de avería en esta ocasión hablaremos pues nuevamente de la caldera Chafotó Euroconden Delta ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, en este caso vamos a hablar del código E07 ¿Qué nos puede estar pasando? Bueno, pues que no hay circulación de agua ¿Por qué motivo? Bueno, lo que estamos hablando en muchas ocasiones puede haber obstrucción en el circuito, puede ser que el circulador tenga una bomba de... perdón, tenga una bolsa de aire o el mismo circulador no está recibiendo señal de la placa el mismo circulador está bloqueado o nos está fallando el circulador el condensador del circulador, pero por lo menos ya sabemos que el código E0 7, pues nos alude a que no hay circulación de agua, ¿vale? Un saludo